Soy Gastón Gattusen, científico alemán, experto en arenas sanitarias, doctorado en Pupu y en Pipi. Y junto a mi asistente, encontramos la fórmula perfecta para todos los cats y el cuidado del planeta. ¡Chaché! Champion Cat Eco Plus, la arena del futuro. Producto alemán, 100% biodegradable y desechable en el WC. Adiós, Nobel. Pruébala, es la fórmula perfecta para tu gato, el hogar y el planeta. Champion Cat, conquista su cariño.